¡Vamos, vamos con las palmas! ¡Gózate! ¡Vamos con los solos! ¡A la opresión! ¡Y quién vive! ¡Y es un hombre! ¡Gózate! ¡A la opresión! ¡Vamos! ¡Míralo a tu esposa y tu esposa! ¡Ay, qué maravillas tener una familia! ¡Una familia de Cristo Jesús! ¡Ay, qué maravillas tener una familia! ¡Una familia de Cristo Jesús! ¡Una familia unida! ¡Una familia leal! ¡Una familia que ama! ¡Una familia sin igual! ¡Una familia unida! ¡Una familia unida! ¡Una familia leal! ¡Una familia que ama! ¡Una familia sin igual! ¡Una familia! ¡Cuantos han traído a su familia! ¡Vamos, vamos! ¡Gózate! ¡Y no gozamos! ¡Eso! ¡Alábalo! Adoro a Cristo Díselo Vosote Adóbalo Qué maravilla es tener una familia Una familia en Cristo Jesús Qué maravilla es tener una familia Una familia en Cristo Jesús Una familia unida Una familia leal Una familia que ama Una familia sin igual Una familia unida Una familia real Una familia que ama Una familia sin igual Conocemos a las familias de la tierra Vosote Sí, 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 sí Adóbalo 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 Apervo Adóbalo Amén Una familia unida, una familia leal Una familia que ama, una familia sinibua Una familia unida, una familia leal Una familia que ama, una familia sinibua Y Dios vive en su nombre Y cuando le damos una vueltita para Cristo Y una vueltecita, y una vueltecita, y una vueltecita Cuando saben que Jehová es nuestra luz Que Él alumbra nuestro camino La palabra de Dios dice que el alma es a mis pies Solo la palabra de Dios alumbra tu camino Amén Iglesia Él, solo Él cuidará de vosotros Solo Dios cuidará de tu casa y de tu familia Así que amén, amén Vamos Amén 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 Jehová es la fuerza de mi vida, Jehová es la sustancia de mi ser Jehová me acompaña noche y día, su espíritu me llena de poder Fuerte, fuerte, soy en mí, fuerte, soy en yo la roca eterna de mi salvación Fuerte, soy en Dios, fuerte, soy en Dios, la roca eterna de mi salvación Y porque aquí abajo, es la roca de mi salvación Porque así no hay nada Apláudele, apláudele, apláudele Adora a Dios Vamos, vamos, vamos Porque me goza, me goza, sí Aunque la desmaye me sombra y me muerde En un valle de sombra y muérdese No te veré a nada más conmigo, ¿sabes? Si no es tu callar, me infundirá Aliento a mi alma, fortalecerá Jehová es la fuerza de mi vida Jehová es la sustancia de mi ser Jehová me acompaña noche y día Tu espíritu me llena de poder Fuerte soy en Dios Fuerte soy en Dios En Dios la roca eterna de revolución Fuerte soy en Dios Fuerte soy en Dios En Dios la roca eterna de revolución ¿Cuántos somos fuertes en Dios? ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están los varones guerreros? A ver, arriba, arriba, arriba ¿Dónde están los varones guerreros? ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a todos los varones Y a todos los varones A ver, un grito de guerra Ahí vamos a levantar a nuestros esposos A nuestros sacerdotes A ver, ¿dónde están las casadas? Las casadas más felices A ver, ¿dónde están las que tienen esposo? Levanten su mano, hermanas ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Dónde están las casadas? Arriba, arriba, arriba No las casadas Y no las casadas A ver Alábales Bósate, bósate Alábales Alábales Bósate 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 ¿Quién vive? Cuanto damos un grito de jubilo Grito de jubilo Eso Dile a tu esposo o tu esposa que te espamos Levantemos un grito de victoria Cuanto sé y que hay victoria Y a su nombre Un grito de júbilo Alábales Gracias Dios Dale la gloria a Dios ¡Gózate! ¡Aleluya! ¡Vamos, vamos! ¡Aplauden a la gente que vive! ¡Por los siglos y por los siglos!